Atención Santo Tomé, lunes 25 de marzo, 21 horas, salón del Centro Comercial. Los integrantes de UNITE, Familia y Vida Santo Tomé, invitamos de manera especial a cada una de las personas que nos apoyan en esta lucha, al lanzamiento de nuestra lista, Somos Vida. La misma se llevará a cabo en el Salón del Centro Comercial, ubicado en la calle Almirante Brown 2028, de nuestra ciudad de Santo Tomé. Contaremos con la presencia de Amalia Granata y Walter Guione, candidatos a diputados provinciales. Somos Vida, lanzamiento de nuestra lista, reservar lugares al celular 342-5175-407. ¡Celebran la vida!